Este partido es por el ascenso. ¿Está bien? Es por el ascenso. Dale. Tiene alto equipo literalmente porque tiene a toda la selección argentina, a Lautaro Martínez en especial, a Roberto Carlos, a Julián Álvarez. Pero no me importa porque tiene algo que yo no tiene. Humildad. Humildad. Él no tiene humildad. Le robó la tarjeta de la mamá y por eso tiene todo lo que tiene. Le voy a enseñar a este pendejo de rata de que con una planilla medianamente humilde, derroco el orto. Y sube la llora con la mamá para comprar más sobres. Ya, adelantado. Nosotros tenemos humildad e hinchada, lo que él no tiene. Bien, bien, bien. Disparece el otro que tuyo. Son factos. Cliff, enseñale un poco a este pendejo lo que es el fútbol. ¡Oh! Toma la pelota y no la suelta. Ya, no, no lo mantiene. Queda solo. ¿Qué onda? Nos faltan los lentes. Ah, ahora sí. Si se siente de golpe, eh. Aún hay niesperanza, pero... No, no, no. Con la pelota, Cliff. Absurda perdida de pelota. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué pamela, no. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. la pelota es de Nibala va de vuelta la pelota atrás vas al medio, en serio que trolo que sos tenes a Roberto Carlos todos los jugadores que tenés los tenés con tarjeta especial tenés que hacer un pase al medio la tiene Caif se les encapó la pelota voy no 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 gool 4 goles el time clavar tiro de esquina al centro del área no tuvo contemplación para reventar esa pelota Lautaro Martínez Puede marcar Lautaro Queríamos Chao Si, si, yo también voy a ganar Amigo de Tengo toda la selección argentina con tarjetas especiales Y tengo Roberto Carlos Pelé, obviamente voy a ganar Tiene química, tiene jugadores Obviamente va a ganar, chupamela Va a ganar Dale o no vuelva Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Cuando el que la saca Agarrate que sigue la contra Agarrate que sigue la contra Agarrate que sigue la contra Pica, dale Pica 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 Chau Le hago la misma que me hace en todo Pasa el medio Y a empujarla Eriksen que quiere mandar una maravilla al área Hay opciones de contra Corre Corre La cuma La cuma contra el mundo Y sigue avanzando Tratando de acercar Seguido que es el tin sangre Loco Seguido que es el tin sangre No puedo gritar mucho Pasar las 4 de la mañana Y mi vecino me va a tocar el timbre con una escopeta Pero gol Para, 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 para ¿Vos estás mirando el video Y todavía no te suscribiste? ¿Vos quieres que me ponga loco? ¿¡Qué haces que no te suscribiste todavía!? ¡Suscribite y pontele like porque te vas a perder todos los videos! ¡¿¡¡suscribite!? ¡¡¡Suscribite!!! ¡¡¡Y dale like!!! Suscribite y dale like, para no perderte ningún video más Roja, es un asesino, a la cárcel tiene que ir, no tiene que tener un partido de fútbol ¿A dónde boludo? No se puede ni jugar, no es por carnicero, no se puede ni jugar, una roja se tiene, bien puesta Lucharon al gron ese, es un carnicero, va a andar a la camisería Se sirve ¿A dónde va mi amor? Es como cruda ¿Querés jugar así? 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 Sí ¿Querés jugar así? No, 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 no Abandonar el partido porque te rompió la gente Ascendimos gente, división 9 Gente acá ya no están hablando con una persona división 10 Somos una persona división 9 Para lo que no confiaban, para lo que no creían Ascendimos a la división número 9 Que locura La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido Bueno amigos, primer partido en la división 9 Disfrutenlo porque acá ya ascendimos a las grandes ligas No somos más de la B, somos de la 9 Ascendarte un poquito más Y no podés cantar el gol por tan prontito que era Dígale adiós a la pelota Mueve la pelota de la espalda, ojo Ay, Jalan, hijo de remil Y es que seguimos con el partido 1-0 ¿Por qué ponen gol, pelotudos de mierda? Suponen que son de trisal ustedes ¿A dónde vamos? Miren, se hace el 4 Ya no me olvido cuando perdí a 10 a 1 No me olvido cuando perdí a 8 a 2 Me han olvido Es mi pasado Y nunca me voy a olvidar Pero estos muchachos Aunque hayamos tenido un pasado tan oscuro Juegan como si fuesen No sé, un equipo totalmente armado, increíble Ya no sé, el jugador este Corre Te la rompo la arma Te la cambio Qué golazo Qué golazo No, no, no Qué buen primer partido La división número 9 Qué gran comienzo Qué gran bienvenida El partido por ahora 2-1 No sé ni qué hacer con Jalan Te la fico Te la fico, siento para Chris Chao Péguele, maestro, péguele Ahí está otra va Qué golazo Qué golazo Lukaku Se le va ahí Lo dejó atrás Anda vos, Lukaku Hay dos goles de diferencia Y hay una posibilidad Si pasa es la misma Con el Colorado ese, boludo No le sale nunca Mirá Chupame la piz Se tiró el Colorado Alejá la mení Alejá la mení A veces Fernando No lo entiendo Gol Robado mal eso Danjuma Solo 20 minutos Le están quedando este partido No, 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 no No, no, no Le ha quedado el balón Chupame la vera si lo metes Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe La verdad Fernando Que este partido me ha gustado mucho Los dos han intentado atacar Pero estos se mantienen en paz No quiero dar falsas esperanzas Tranquilidad, tranquilidad que me lo hago Estamos jugando Se puede ganar todavía Se puede ganar Suspiral de mierda que tuvo Me descentralizó el foco El penal Ojo que se puede venir la contra Y ahí busca generar algo Señor el Chocoñota No Solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Cambia la posición de la pelota Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Ricardo Horta Se ha adelantado Me ha adelantado Pero me chupo a huevo Gol Gol Forro Gol Se está adelantado Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y un mal majestuoso Tuoso Ahí nomás La dejan seguir la referencia Excelente intervención De Rolfo Gaby Este es un buen pase Bien Bien Solo caes Solo caes Solo caes Solo caes Se ha terminado El partidor malito Como lo viste Nadie pudo marcar La defensa Bien el partido Es paten Me la merece a ganar El penal me hizo mierda El penal me hizo mierda Totalmente El penal me hizo pija A mi cuando me meten un gol Me sacan del foco Pero la verdad Fue un buen partido Para hacer El primer partido Todo bastante bien El primer partido Fue bastante bien El primer partido Fue bastante bien Fue bastante Fue contento Porque ascendimos Y tenemos un buen equipo La verdad Que eso me gusta Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre Cheque Teto